Nunca es tarde No venena que esto se demora Cuando la dicha es buena Y te dije que algún día yo iba a volver He venido desde lejos y no voy a retroceder Caminando por la oscuridad Por la oscuridad Para darle luz a tu soledad Nunca es tarde si la dicha es buena No importa el héroe a mí No importa donde has estado Lo mismo China o Brasil Lo importante es que estamos los dos Estamos los dos Olvidándolo pero hoy I'm gonna love you for the rest of my life Esto es lo que hay Aquí estoy ahora nena mía para darle amor a nuestras vidas Una vez caiga que nos queme que no se apague si es que llueve ya Aquí estoy ahora nena mía enciendo al jardín y tú me miras Y amarnos hasta la mañana y en puntas de pie llegar a estalantar al fin Donde te encuentro Donde quiera que se vaya a buscarte I'm gonna love you for the rest of my life Aquí estoy ahora nena mía para darle amor a nuestras vidas Una descarga que nos queme que no se apague si es que llueve Y aquí estoy ahora nena mía enciendo al jardín y tú me miras Y amarnos hasta la mañana y en puntas de pie llegar Aquí estoy ahora nena mía para darle amor a nuestras vidas Tú eres él, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y aquí estoy ahora nena mía para darle amor a nuestras vidas Estoy aquí amándote entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no cuento Y ya no, te doy todo lo que tengo Te compro un carro nuevo, una cuenta en el banco Y hasta la llave de mi apartamento, dale mambo ¡Ataque al cuarteto! ¡Ataque al cuarteto! Y aquí estoy ahora nena mía para darle amor a nuestras vidas Si un día yo me fui No venena que esto se demora Ahora vengo por la maceta, vuelva y encima ahora Repartiendo salsa a toda hora No venena que esto se demora Pero te digo mamá, con sabrosura nada más que esto se demora Como la tumba de mujer que si te quiero ver Suave nena, que esto se demora Suave nena, suavecito nena Ataca trombón Suave nena, que esto se demora Y dejo la champola al rojo vivo Suave nena, que esto se demora Ataca cuarteto Estoy aquí, que esto se demora Aquí estoy, adoré, mi amiga Aquí estoy, adoré, mi amiga Mujer nena, que esto se demora Mujer nena, mi amiga Al cariño, al cariño que yo te digo Mujer nena, que esto se demora Para ti Mujer nena, que esto se demora Mujer nena, que esto se demora